Somos colaboradores externos, durante el año el Hospital Garrahan hace campañas de donación en distintos puntos de la provincia. Una vez por año toca a Campilar. Se necesitan 65 por lo menos dadores de sangre para cubrir las necesidades diarias, entonces ellos salen a buscar. La necesidad que hay, ¿no? Que la gente done y lo bien que hace, ¿no? Sí, 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 exactamente, porque la sangre no es un insumo que se pueda fabricar o conseguir como un medicamento. Por eso es muy importante que la gente tome conciencia de acercarse a donar, que no tiene ningún peligro, ni siquiera es molesto, no tiene ningún, digamos, tiene beneficio para la salud, no es al contrario, digamos. Es el quinto año que van a venir a Capilar. Nosotros nos encargamos de la difusión y después, bueno, viene todo el médico, el equipo de hemoterapia, con todos los equipos necesarios, la asociación a la que pertenecemos se encarga de prestar el lugar, nada más. ¿De qué edades se acerca más la gente a donar? No, hay de edades de todo, hay entre 18 y 65 años en la edad en que te permiten donar. Después hay mucha gente en cualquier rango de edad. Sí, sí, no, es un requisito de ir bien desayunado. Primero se tiene que sentir bien la persona, en buenas condiciones, desayunar bien, es importante llevar el DNI, tener entre 18 y 65 años y no estar tomando ningún medicamento, ningún ibuprofeno o, ¿cómo es? Antibióticos. Antibióticos. El tema de tatuajes también, un año tiene que pasar para desarrollarse, ¿no? Para poder donar. Sí, sí, con el tema de tatuajes tiene que haber pasado más de un año de haberse hecho el tatuaje para ir. También no tiene que haberse, digamos, haberse inyectado nada, no haber tenido ninguna operación dentro de los seis meses. En cuanto a la asociación, una linda actividad que hacen, ¿no? Porque ustedes trabajan mucho con lo religioso, pero esto es amplio para toda la comunidad, ¿no? Sí, sí, si bien es una entidad cristiana, no va por ese lado, es meramente solidario, comunitario, solamente se va y se presta el lugar y la gente va ahí y dona. Muy bien. Bueno, interesante el lugar, ¿no? ¿Dónde queda, para aquellos que no saben? Y queda sobre la avenida Tomás Márquez, sí, o Presidente Perón, como la conozcan, 1160, es la Asociación Cristiana El Camino, al frente del club esportivo, esportivo de Pilar. El día que se pueden acercar y horario. El día es el viernes 7 de febrero, de 14 a 20 horas. La donación dura 50 minutos aproximadamente, 5 minutos que te hacen una... te toman los datos, después te hacen una entrevista personal, privada, después, en 10 minutos te toman la presión, te toman el conteo de glóbulos rojos, y un examen médico, y si todo está en condiciones, se pasa la extracción que dura 20 minutos. ¿Cómo llegan al contacto con el Hospital Garrahan para esta campaña anual? Bueno, todo surgió acá de la idea de ella, surgió una idea, la madre de ella es colaboradora, es pastora ahí en la iglesia, se habló con el pastor, y de ahí se contactó al personal del Hospital Garrahan, y bueno, ellos se ofrecieron a venir, nosotros pusimos el lugar, y se realizó, se concretó. ¿Se llevaron cuántos años ya? Sí, 5 años ya. Por suerte viene bastante gente, no hay ningún problema, después se toma un refrigerio, después de la donación, es un lugar con un lindo ambiente, la gente va a estar cómoda. Aire acondicionado, se ha certificado para aquellos que por ahí, para el trabajo.